Buen día a todos. Bueno, aquí en el ayuntamiento un cafecito, un cafecito allá con el director de limpieza de la policía municipal y esperando a los a los que habrán de venir, que fueron agarrados en el toque de queda ayer, violándolo. Lo estamos esperando porque gracias al Ministerio Público vamos a ponerlos a hacer trabajos comunitarios. Vamos a decir, seguir desinfectando Santiago. Vamos a ponerlos a limpiar, a barrer. Van a hacer un trabajo bonito por Santiago. Así que bueno, a los que violen el toque de queda, lo estaremos esperando aquí en el ayuntamiento. Y al que viola el toque de queda, lo esperamos en las calles a limpiar y desinfectar. ¿Estamos de acuerdo? Bienvenidos sean. El chance va riendo ahorita, va riendo.